Un joven Hola Daniel ¿Y adonde esta haciendo? De reinita la capacitacion No, 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 adonde esta el mandán de la voz Allá, estoy de acá a Moivango mandame, ¿me ven? Yo no le hablaba No, yo no le hablaba Sí Hoy han repartido ¿Ya han repartido? Sí, yo lo ponía a esperar No sé si llega a haber más espacio ¿Qué esperamos? Yo lo dije al jefe después de la reunión ¿Ya me ha dicho? Este es el almuerzo ¿Qué haces ahí? Se va a estudiar ahí Gordo No, no, no No, no, no Cuatro Ahí viene acá, ¿eh? Aquí está en la dos, ¿verdad? Sí, en la dos Trima Trima, ¿cuál? No También lo preferimos Tiene la pista de manáza, acá Tiene la pista de manáza Tiene la pista de manáza Tiene la pista de manáza Ahí está, ahí está Ahí está ahí está Jajaja, viste Si tonte la cosa. ¡Ay, mierda! Está buena, buena. A vosotros no trabajaba de verdad. Por primera vez viste el tiempo de ellos que me decidieron. ¿Cuántos meses me darán? Claro, ¿quién me pegué? ¿Cuántos meses me darán? Pero no es único, pero son dos meses. ¿Conocan eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.